Para adentro va Villanueva, compañía para el segundo palo Chirola Romero Sigue Esteves, Esteves, buen senta para Villanueva ¡Ahhh! ¡Gol de la Academia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing, 2 de Villanueva! Romero, la pide, corta a Filippi, va Romero Mete la diagonal, va para Filippi Ahora entregando bien para Villanueva, ahí es buena, ahí es pelota de gol Villanueva en el área, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Aparece Villanueva en 6 minutos de este primer tiempo En el nacimiento del partido gana la Academia, gana Racing por 1 a 0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing de madrugada en el complemento Villanueva Minuto 15 Racing 3 Quilmes 0 Ahí fue para Morales Morales, va a hacer la Villanueva que es gol de Villanueva para el cuarto Apunta, va, remata, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! El cuarto para la Academia Villanueva, el chileno otra vez Racing 4 ¡Gol de Racing 4 Ybu travelers No pasó a 5 minutos de política Presidencia y la resistencia Él responde con goles y aplausos La ovación que recibe Villanueva La ovación que recibe Villanueva La ovación que recibe Villanueva 坍 � ¡Gol! De Racing aparece el chileno Villanueva. Empate, el partido a los 2 minutos, 20 segundos, tiempo, ahora tiro federal. Uno, Racing uno. Acelera, corre, levanta la cabeza, lo buscó el mago. Solo está Villanueva, solo Villanueva para el empate, lo tiene Villanueva. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Apareció el chileno, que en pelota le puso el mago, si fallabas en este chileno, que tenía que ir de rodillas a Santiago. Están 1 a 1, Racing y River ahora. El chileno, sí, el chileno Villanueva. Tiene que ir a la una, no hay a la ojo, eh. ¡Abrigo va Villanueva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Llegó el chileno Villanueva, en una jugada impensada, 40 del segundo tiempo. Lo digo, Fabri. Va 40. Partido liquidado. Gana Racing 2 a 0, José Luis Villanueva, a tiro federal. ¡Gol de Racing 2 a 0, José Luis Villanueva, a tiro digital! ¡Gol de Racing 2 a 0, José Luis Villanueva! Gracias por ver el video.